Fierro, de las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues, márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la palenciaga Mami, no te haga, vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando al garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo Fumoteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Que si yo me enrego y ahora mismo te volteo Ma, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando Pa' los malechones Brrrrra Perreo A que lo bailen France in the beat Esta es music ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo Estos gritos En amor Pido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la traja no me espera el asiento Cuando te desnudas No te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La trana tú eres la sienta, tú eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos, no importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola y no es forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa, no te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La trana se pierde la sienta, tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que perriamos, no pudimos evitar ni nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos el pano, no fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez Que me dice usted, que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La grana se pierde la sienta Tú eres una aventura, cuando te desnudas Oh, eh, 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 eh Call the fucking Sunside Towards the Tide, man Yeah Hey, Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamo' a tirarnos un selfie Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamo' a tirarnos un selfie Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas con una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchachi, ¿para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevarla toda Un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay, que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho el diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle, juzgaste una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ay, y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ay, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ay, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no.